Interesante amigos, los choneros retoman alianzas clave con tigrones y chonekillers. Traemos este dato, amigos, para hoy día ustedes. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Regional World Breaking News. Al parecer la situación de los grupos delincuenciales del país se está poniendo un poco complicada por la presión que está metiendo el ejército ecuatoriano, ya que ahora mismo una información empieza a divulgarse donde los grupos delincuenciales estarían tomando alianzas. Esto era algo que no se podía pensar anteriormente, porque cada uno más bien buscaba por quitarle el territorio al otro, ahora se están aliando para poder, nos imaginamos, darle frente al ejército ecuatoriano. Y el nuevo triunvirato le otorga liderazgo territorial a los choneros y reduce los niveles de violencia en Esmeraldas y la nueva prosperina, Guayaquil. Desde finales de 2023, tigrones y chonekillers eran aliados clave de los lobos desde 2021. Tigrones y chonekillers volvieron al redil. Las dos bandas narcoterroristas se desprendieron de las organizaciones de los choneros en 2020 y luego se hicieron socios de los lobos en una alianza que sembró el terror en el país y que enfrentó a un grupo pionero. Los choneros han retomado un acuerdo clave de trabajo con tigrones y chonekillers, pandillas carcelarias y barriales convertidas en grupos de delincuencia organizada. El nuevo triunvirato determinó que los últimos meses solo sean los lobos los que conformen la forma violenta de los choneros y ya no las tres organizaciones. Así, los muertos violentos comenzaron a reducirse en zonas como Esmeraldas y en el distrito Noa Prosperina desde finales del 2023. Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, adelantó una entrevista con primicias la reconformación de alianzas a largo plazo y de otro tipo de acuerdos tácticos y circunstanciales ante la declaración de conflicto armado interno. Esmeraldas se convirtió en zona cero y epicentro de la violencia desde el 2022 por la disputa de la alianza de los tigrones-lobos contra los choneros. Sus brazos armados también fueron los águilas y fatales. Estas organizaciones se enfrentaron por el suministro de drogas desde la zona fronteriza. Nuevo control territorial de los choneros en Esmeraldas tras retomar la sociedad con tiguerones se le atribuye en buena parte a la disminución de la violencia en esa provincia, según Rivera. Coronel Roberto Santamaría, jefe de la policía del distrito Noa Prosperina, le confirmó a medio primicias que los tiguerones retomaron la antigua alianza con los choneros desde el segundo semestre del año pasado en todo el país. Los choneros también son parte de los choneros, aseguró el oficial a primicias, en referencia a la violenta banda que opera en Durán Guayas. ¿Y cuáles ahora mismo serían las seis principales bandas narcoterroristas en Ecuador? Bueno, tendríamos a los choneros, los lobos, los tiguerones, los lagartos, chonekillers y latinquins. Así es, amigos, los choneros, que son dirigidos por José Adolfo Macías Salles Fito, tipo organización, tipo jerarquizada, estructura bajo comandos en territorio, delitos de narcotráfico, extorsión, cigaretas, lavado activos, alianzas con el cartel Sinaroa, clan del Golfo, autodefensas hitaístas, redes balcánicas. Territorio operan en nueve provincias. También sigue de ahí los lobos. Así es, es un tipo de organización, tipo red, con subcomandos en territorio, delitos igualmente, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y sicariado. Alianzas son con el Frente Oliver, Sinisterra, redes balcánicas, cartel Jalisco Nueva Generación y Colombia Arias Rondón. Territorio operan en dieciséis provincias del Ecuador. Es que, al parecer aquí tenemos los más fuertes, ¿no? Los tiguerones. William, comandado por William Alciedra Bautista, negro Willy. Tipo, organización de tipo jerárquica, bajo doctrina de tipo paramilitar. Delitos de narcotráfico, extorsión, sicariado, tráfico de armas. Alianzas también con el cartel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas, comando de frontera. El territorio se han extendido a cinco provincias. De ahí también los lagartos. Dirigido por Carlos Alias, el Choclo y Giovanni y Mantilla Ceballos, alias Gorras. Tipo, redes integradas por varias células o pandillas. Delitos igualmente, sicariados, extorsiones, narco, trabandos, robos. Alianzas con redes balcánicas y cartel Jalisco Nueva Generación. Territorio, están en dos provincias. Alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas. Territorio, solo operan en Durán, guayas y ejecutan también sicariados y otros en otros territorios. Latin Kings, por Manuel Macías, alias El Diablo. Alias Diablo, organización tipo de tipos, una organización jerarquizada. Delitos de narcotráfico, tendencia ilegal de armas, robos. Alianzas con organizaciones con presencia internacional. Territorio, tienen presencia en cuatro provincias. Implicaciones de la alianza, dice también el dato. La trilogía de los lobos tigranos chanoquiles se consolidó en el 2021 como parte del autodenominado cartel Nueva Generación Ecuador. Según otro oficial de la policía, consultaron en un momento determinante para que los chanoquiles abandaran este trío en el marco de la reorganización penitenciaria de la litoral por parte del Servicio de Atención de Privados de la Libertad de SNAE en noviembre del 2022. Los chanoquiles salieron del pabellón 2 de la penitenciaria bajo su dominio y se trasladaron a la vecina cárcel regional de Guayaquil, dominada por los chanoquiles, en el que se unieran en un mismo centro propicio que coincide a arreglar sus diferencias. A luz del nuevo triunvirato, toman otra perspectiva, que bien es como los del fiscal César Suárez, del 7 de enero, según la policía de los sicarios, pertenecerían a los chanoquiles. El funcionario llevaría las causas de Terrimón Durán contra Chanoquiles, además estaba a cargo del proceso de la toma de TC Televisión contra Tiguerones e investigaba el viaje a Argentina, de la esposa Adolfo Macías alias Fito, máximo cabecilla de los choneros. También la alianza de los choneros-tiguerones-choneros tiene otras implicaciones en Nueva Prosperina, al noreste de Guayaquil. El distrito se concentró, donde se concentró más violencia el año pasado. Los crímenes se redujeron abruptamente desde el último trimestre del 2023. Y con la situación que está pasando ahora mismo, con la declaración de conflicto armado interno, la situación se está poniendo complicada realmente por estos grupos que al parecer están empezando a querer tomar nuevas alianzas. Si es, amigos, también otro dato, dice, bandas buscan alianzas como respuesta a la militarización. Renato Rivera, coordinador observatorio, que asegura que sólo seis de las 22 bandas declaradas con terroristas representan una amenaza grave. Además, analizan las complejas dinámicas criminales de influencia cambiante de los choneros y los lobos. Medio de la atención por la declaratoria del conflicto armado interno de los 22 grandes, se abre la posibilidad de acuerdos y alianzas, incluso entre grupos enemigos, para mitigar los impactos en las economías ilícitas y tomar revancha contra la fuerza pública. Ese es parte del análisis que realiza Renato Rivera, coordinador observatorio criminal de crimen organizado en Ecuador y adjudicó a la Fundación Panamericana para el desarrollo, quien evalúa el estado de sección instalado el 9 de enero y una guerra contra las bandas que declaró el gobierno. Si es, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.